Doris Lavín, Cuba Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso yerba a la muerte Aquí te queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la histórica dispara Cuando toda Santa Clara Se despierta para verte Aquí te queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para abrantar la bandera Para abrantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí te queda la clara Aquí te queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Música Música Bueno, como dice, caballero, ahí la clave cubana, todo el mundo con la mano arriba, como dice, ay, ay, nada más, ay, dímelo, ah, ah, bueno, ya me voy ya, estoy borracha. Y dice, seguiremos adelante, como junto a ti seguimos. Y te decimos, hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. De tu querida presencia, comandante de Guevara. De tu querida presencia, comandante de Guevara. Seguiremos adelante, como a ti, junto a ti seguimos. Comandante de Guevara. Comandante de Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, pero de tu querida presencia, comandante de Guevara. Comandante de Guevara. No, 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 ay, nada, oh, eh, solo, no, 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 ay, nada, ay. Comandante de Guevara. ¡Gracias! Roberto Schiano, Piero De Asmundis, Robertinho Bastos, Lello Defensa, Roberto Lagoa, Franco Ciacoya, Gigi De Rienzo, Marzuk Mesidi, Ismael Nian, Barbu Florin, Auli Cocco, Doris Lavin, Brigada Internazionale. Daniela Scepey.